saludos que tal mi gente bien en youtube tu canal suscríbete al like trágica nos vamos ahora para el sector sábica en los alcarrizos donde un lamentable hecho entre agentes de la policía nacional ocurrió en el día de hoy uno de ellos le quitó la vida al otro en medio de una discusión por un parqueo si oyeron bien se pasaron a discutir por un parqueo y uno terminó matando al otro policía las informaciones extraoficiales que hemos recibido hasta el momento es que un primer teniente llegó de urgencia al centro de salud con un niño que tenía dos dedos que se rompió por otro lado un cabo de la policía trajo un hermano que se estaba asfixiando el cabo le dijo el primer teniente que moviera su camioneta para el poder sacar su pasola al parecer este fue el inicio de lo que luego se convirtiera en la gran discusión que tuvieron que terminó con la vida del cabo el hecho ha causado gran consternación en los alcarrizos donde el cabo era conocido como elberto peña ramírez residente en los multis el cuerpo sin vida de peña ramírez está en la clínica santo aquino y el oficial fue enviado al departamento de homicidios de las caobas la institución del orden profundiza una investigación muy lamentable hasta la próxima y